¡Hey! Bienvenido a AmigaFinance. En este vídeo te diré por qué el Bitcoin, aún si parece caro, aún está barato y por qué el Ethereum está en este momento listo para explotar o quizás para hundirse un poco. Si te gusta el dinero y quieres saber un poco más, suscríbete a este canal, dale a las campanitas y quédate en el vídeo. Quiero hacerte saber que no soy un asesor financiero, así que si sigues mis consejos, recomendaciones, comentarios de forma directa o indirecta, quiero hacerte saber que bajo tu propia responsabilidad. Si te va bien, maravilloso, pero si te va mal, no vengas llorando. Primero que nada vamos a hablar sobre el Bitcoin. Si has seguido el Bitcoin en estos días, te habrás dado cuenta que ha explotado. Salió de su triángulo descendiente de hace un par de meses y ha ido subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. Ahora, ¿es esta subida sostenible? ¿Por qué está subiendo tanto? Comparado con el pasado, ¿va a bajar mucho? ¿Qué va a pasar? Bueno, para ello podemos ayudarnos en esta página que se llama Wellmap, que te dice cómo la gente está comprando el Bitcoin y también te dice cuánto están comprando. Entonces, por ejemplo, aquí te dice cuándo la gente compra a través del tiempo. Si vamos, por ejemplo, a las personas que han comprado de 1.000 a 10.000 Bitcoin en el presente, puedes ver que estas personas han comprado a partir de 12.000, de 14.000, de 15.000, 16.000. Han estado comprando en los últimos momentos. Ahora, si vamos a los Wells, ¿ok? Es decir, los que han comprado aún mucho más de 10.000 Bitcoin, puedes ver que en todos estos precios, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, justo hasta 16.000 han estado comprando. Ahorita estamos cerca de los 17, ¿ok? Existe la posibilidad de que baje un poco, pero sin embargo aquí hay un gran soporte, porque las personas que tienen más dinero han estado comprando Bitcoin a estos precios. Esto es un gran soporte para el Bitcoin en el futuro, porque las personas con más dinero han estado comprando estos precios súper altísimos, lo cual también te indica que esto apenas es la base para el Bitcoin, es la base para que el Bitcoin explote. Entonces, bueno, ya sabemos que Bitcoin está preparado para dispararse. Ahora hablemos sobre Ethereum. Ethereum, si no tienes idea de lo que es Ethereum, es la segunda criptomoneda, la más conocida, la que tiene mayor market cap después de Bitcoin, ¿ok? Y que tiene la mayor posibilidad de también crecer de forma importante, ¿ok? Ahora, en este momento, aquí podemos ver en esta gráfica, ETH, BTC, USD, ETH, BTC, ¿ok? Esta es una gráfica que compara Ethereum y Bitcoin a través del tiempo, ¿ok? Ha ido bajando, que significa que ETH ha perdido valor con respecto al Bitcoin, ¿ok? Y en este momento está en una línea ascendente, ¿ok? Donde ha estado recuperando valor comparado con el Bitcoin. Sin embargo, en este momento, estamos a punto de tocar una de las líneas de resistencia. Vamos a crecer un poco acá. Estamos a punto, vamos a ponerlo un poco más grande para que se pueda ver mejor. A ver, hemos estado tocando desde este año puntos de resistencia donde el Ethereum está económico respecto al Bitcoin, ¿ok? Ahora, están estos puntos de resistencia donde normalmente Ethereum debería rebotar y subir respecto al Bitcoin y ganar valor respecto al Bitcoin. Estas son dos líneas que coloqué, donde creo que son de soporte. Y si no es la azul, es la amarilla. Si las dos son rotas, existen entonces la probabilidad de que Ethereum empiece a caer con respecto al Bitcoin, ¿ok? Yo, en este momento, es un momento decisivo porque en la actualidad está por lanzarse la versión 2 de Ethereum, ¿ok? La primera fase de la versión Ethereum. Y se espera que se depositen aproximadamente 520.000 ETH para el desarrollo de la nueva versión de Ethereum. Y en este momento se han depositado solo el 19.2%. La fecha límite para el 100% de este depósito debería ser para dentro de una semana, lo cual hace muy improbable de que esta meta se ocurra. Pues es muy improbable de que desde hace un mes, que hace 20 días que comenzó esto más o menos, estos depósitos, desde el primero de este mes. Vamos a ver, estamos como a 15 días. Básicamente se tiene 3 semanas para depositar este total para que Ethereum 2.0 pueda ser lanzado el 1 de diciembre. Pero todo apunta a que Ethereum 2.0 no será lanzado, ¿ok? Y bueno, será simplemente retrasado hasta que suficientes personas depositen sus ETH para la nueva versión de Ethereum. Esto es un depósito que las personas colocan para que se pueda lanzar una nueva versión de Ethereum que es más rápida y mucho mejor, ¿ok? Ahora, Bitcoin, desde un punto de vista eso se puede ver como algo negativo porque no suficientes personas están depositando. El problema está que cuando depositas para la nueva versión, tu dinero queda bloqueado, entonces no lo puedes vender. Por eso es que la persona no lo están depositando. Porque existe el miedo de que, bueno, si Ethereum se dispara hacia arriba y coloco el dinero y lo bloqueo, y el bloqueo quizás es por uno o dos años, ¿ok? Y no puedo recuperar mi dinero cuando lo deseo vender. O peor aún, Ethereum se va al subsuelo, se va a cero y no puedes venderlo. Bueno, es un miedo muy grande que limita a las personas a que hagan este depósito. Entonces, en este momento hay un momento bearish, ¿ok? Donde existe la posibilidad de que no se deposite esto y quizás algunas personas que tengan Ethereum lo puedan vender. Sin embargo, Ethereum es la red que en este momento es más usada. Es inclusive más usada que la red de Bitcoin y donde todos los desarrollos se han estado haciendo. El DeFi y todos los desarrollos han estado sobre Ethereum. Así que aún existe mucha posibilidad de que suba. ¿Por qué? Porque el Bitcoin básicamente no ha cambiado en los últimos años. Es el mismo. Mientras Ethereum ha estado evolucionando. Y Bitcoin en este momento ha estado subiendo de precio. ¿Por qué? Porque es considerado como el oro digital. Y Ethereum está siendo considerado como oro digital y más. Entonces, Ethereum tiene el miedo de que no se deslance la nueva etapa. Pero, sin embargo, existe la posibilidad, tal como Bitcoin, que simplemente siga Bitcoin y se dispara. Ahora, en Ethereum, ¿ok? Estábamos viendo esta gráfica ascendente de comparando Ethereum contra Bitcoin, ¿ok? Entonces, existe la posibilidad de que Ethereum se dispare y vuelva a ser un buen momento este momento para comprar Ethereum. Muy buen momento. Y podemos también comparar Ethereum contra Bitcoin, contra el dólar. ¿Ok? Y en este momento, solamente existen resistencias en el año 2018. Entre julio del 2018 y ya, básicamente dos fechas de julio del 2018. En este momento estamos en el pico de este año. Es decir, en este momento estamos a 486 dólares aproximadamente. Entonces, estamos justamente en el pico de Ethereum, que si el mismo es roto y son rotas estas dos resistencias, Ethereum, existe mucha probabilidad de que se dispare. Y se dispare a los 600, 700, 800, inclusive hasta los casi 900 dólares. ¿Ok? Básicamente se duplique en el próximo mes si llega a romper esta resistencia. Existe la posibilidad de que esta resistencia sea rebotada, baje. Porque quizás haya muchas personas que vendan por, que no se lance la versión 2.0. Pero, si simplemente sigue el Bitcoin y lo rompe, maravilloso. Y si por casualidad llegan a haber muchas personas que tengan dinero y completen esto. Les digo, Ethereum se va a ir a las nubes. ¿Ok? Va a subir probablemente hacia su all time high, que es aproximadamente, fíjate, mira, 1.400 dólares. ¿Ok? Estamos todavía, fíjense, del all time high, del momento de altura mayor, Ethereum está a 1.400 dólares. Y en este momento está tan solo 400. O sea, queda más de 2 a 3 veces, básicamente 3 veces que puede, más de 3 veces que puede multiplicarse si llega a este tope. ¿Ok? Entonces, con el Ethereum estamos muy, muy, muy bullish. Esperamos que esto, que es la única mala noticia, porque dudo que en una semana si llega al 100%, no afecte tanto el precio de Ethereum, y Ethereum puede romper esta resistencia, y vaya hacia arriba, y bueno, nada. Yo creo que el riesgo de que Ethereum se vaya al suelo es muy bajo. Bien si esto no se lanza, bien si esto no se lanza, Ethereum no va a bajar mucho. Y si se llega a lanzar en las próximas semanas, esto va a dispararse. Entonces, Ethereum es una apuesta, digámoslo así, que es asimétrica. Donde la posibilidad de perder es poca, pero la posibilidad de ganar es mucha. ¿Ok? Y con el Bitcoin más o menos lo mismo. Como vimos en el mapa de los whales, los whales son las ballenas. Las personas con más dinero, es decir, las compañías han estado comprando Bitcoin. Las compañías y las personas más ricas del mundo han estado comprando Bitcoin a estos precios súper altos. Lo cual indica que estas personas no están aquí para vender. Están para mantenerse, hodl, y para vender luego cuando llegue el Mainstream. Mainstream es cuando la mayoría de las personas vean este tipo de video. ¿Ok? Y bueno, nada, si tú estás viendo este video, considérate afortunado y es buen momento para comprar. Como siempre, no olvides colocar tu stop loss. ¿Ok? Hace un par de meses coloqué un video donde te hablaba del market cap de las criptomonedas comparada con el oro y con toda la riqueza del mundo. Este video, desafortunadamente, ha sido uno de los videos menos vistos de mi canal. Sin embargo, considero que es uno de los videos más importantes que veas. Porque dice muchísimo. ¿Ok? Dale click al botón de arriba para que lo veas si aún no lo has visto. Y podrás comparar qué ha pasado desde ese momento hasta ahora. Y cuál es la posibilidad de crecimiento de las criptomonedas. Las mismas van a seguir subiendo. ¿Ok? Chequeala. Ahora, si llegaste hasta aquí, maravilloso, fantástico, dale al botón arriba. Recuerda darle a la campanita de las notificaciones y suscríbete si aún no lo has hecho. ¿Ok? Hasta la próxima. Chao.